en efecto sois unos truanes muy sagaces lo habéis adivinado estamos de sorteo pero no en este vídeo en este no estoy haciendo algo especial estoy haciendo algo con un producto que lo merece sin duda creo a lo mejor me equivoco que es el producto más longevo que en el mundo del audio aún en circulación en venta y activo y de la misma forma que con las m5 mil de yamaha hice un vídeo al que le dediqué mucho tiempo quiero hacer un vídeo al que le voy a dedicar mucho tiempo como dije porque el producto lo merece que es la macintosh mc 275 y voy a hacer un sorteo pero no en este vídeo sino en ese futuro vídeo del que hablo lo que pasa es que lo quiero anunciar ahora camisa de bodas un incunable no se veía bien con los reflejos os lo enseño ahora es el love over gold de los dare straights pero no cualquier love over gold se trata de la versión de los de los del famosísimo sello mobile fidelity moffitt para los amigos un original master recording ya sabéis que original master recording hay que decirlo así la misma forma que se dice sinergia cosas sin cosas del audio la sinergia que es magia que no significa nada o si hay ciencia detrás de ella ya hablaremos sobre ello en un vídeo futuro como decía hay que decirlo así por por su carácter pomposo ámpulos lo volcó camisa de bodas de más quintos y probablemente probablemente yo sé que sois vosotros gente muy leídas muy ilustradas soy gente muy de mundo soy mundanos en el buen sentido de la palabra lo que probablemente sea el plato fuerte es este libro del que se hizo una edición limitada ya no está en circulación ya no se vende que lo hizo el periodista kane kessler junto con macintosh en una colaboración es un libro del entorno de los 200 euros dólares es un libro que es relativamente caro y difícil de encontrar y que bueno pues cuenta el recorrido la historia la tradición de este legendario fabricante más quinto se hace un recorrido a lo largo de los muchísimos años de historia de la marca y además cuenta muchas anécdotas cuenta cosas que son muy singulares hace una revisión por ejemplo del mundo de macintosh en el cine y nos cuentan las distintas películas entre otras deportes de deporte infiltrados donde ya sabes que martin contiene en casa un equipo maquintosh también tiene otros harryson forry lo que la verdad esconde etcétera trabajando todo un poco eso te va contando la evolución de la marca los árboles los orígenes hasta llegar al momento en que se escribe el mismo y va por supuesto apareciendo los distintos modelos con las distintas tecnologías y lo que significó en cada momento maquintosh empezando por aquellos kits do it yourself do it yourself con los que empezó la marca hasta como dije y culminar con el momento en que se cierra el libro va a ser un sorteo que ya digo no lo voy a hacer en este vídeo sino que va a ser en ese futuro vídeo sobre las máquinas 275 pero lo quería anunciar aquí hoy quería hablar de otra cosa y trae mucho pero mucho que ver trae mucha colación con precisamente lo que estamos hablando ahora con la máquina 275 que me ha pasado a mí con la máquina 275 me ha pasado algo que me ha pasado con muy muy pocos componentes no quiero hoy entrar a analizar las virtudes los méritos y los deméritos y es que los tiene de la 275 pero si quiero analizarla en un sentido concreto ha sido uno de los componentes que he tenido que recuperar de nuevo y precisamente de eso va el vídeo y de las cosas que me arrepentí me arrepentí de pero no de aquellos grandes errores que sois unos truanes cuando veis algo así en plan catastrofista atípico me arrepiento de eso os gusta vais siempre a hacer sangre nos encanta nos encanta ver claramente una carta tal y de cual sé por qué porque así evitáis vuestros propios errores no sé pues no se trata tanto de decir los errores en el equívoco el desacierto en el fallo en un determinado componente sino todo lo contrario en el error al deshacerse cambiar un determinado componente y me ha pasado en algunas ocasiones ha plantado me ha pasado en contadas ocasiones y precisamente de eso es de lo que quería hablar hoy quizás el ejemplo más palpable el exponente cada una forma refleja esto que vengo diciendo es la 275 actualmente hay dos unidades de 275 en la audio morida pero hubo un tiempo en que sólo hubo una y ninguna de las dos actuales fue la que en su momento fue porque por circunstancias de la vida ya sabemos cómo funciona el mundo turbanes cueste no nos podemos permitir todos estos cacharros evidentemente no tenemos fondos delimitados y bueno pues muchas cosas son en préstamo otras son son propias algunas son cambios trueques en fin ya sabe cómo funciona el mercado oeste y en concreto pues llegó un punto en que por circunstancias por exigencias del guión que cada vez exigía más escenas de cama pues la 275 originaria tuvo que salir y con gran dolor y en aquel momento fue una venta fácil porque es un componente que entra y sale fácil por algo será por algo será ese de esos productos que no le pierdes mucho dinero bueno prácticamente se mantiene allí en función también de lo que tuviera costado ya sabéis que siempre esto pues los descuentos etcétera todo eso que se que rodea de forma oscura este mundo pues en efecto es un componente de los que entre sale fácil se vende fácilmente y por circunstancias de la vida como el guión lo exigía pues había que hacer un desnudo frontal así que la 275 salió y ha sido como el tiempo ese componente que dice estuvo como el hecho de menos pues me arrepiento me arrepentí enormemente así que en cuanto tuve oportunidad volvió y no solamente volvió una unidad sino que han vuelto dos unidades y de eso es de lo que os quiero hablar en el futuro vídeo porque pues la hechas en falta porque tienes la sensación de que en efecto probablemente probablemente y dije que no quería entrar a analizar hoy en la moto 75 probablemente sea el componente a válvulas que más me ha satisfecho no voy a decir que me haya satisfecho el que más en términos de agradabilidad voy a huir de ella la palabra esa que sabéis que no me gusta nada no en términos de musicalidad y tampoco voy a utilizar otra que si uso mucho que creo que significa y mucho pero por no repetirme que es eufonía ya sabes que eufonía hace referencia a una percepción agradable en el sonido pues no voy a decir que sea la más eufónica ha tenido cosas más eufónicas por ejemplo la j a 30 de jardín algunos de los que allí que son productos excelentes y cuestan una fracción de la mc 275 todo hay que decirlo probablemente sí sin embargo tienen un algo tiene un no sé qué tiene un que sello la 275 no solamente es su aureola no solamente es el mito no solamente es la leyenda no solamente es la calidad de percepción es también algo que tiene es un distinto toque que le han dado a la 275 en sus distintas iteraciones que a día de hoy es un producto que compendia lo mejor de las válvulas con lo mejor de los transistores porque es una etapa potente un excuso deciros en mono mono iba a decir puenteada pero que realmente opera en mono mono paralelo no opera en modo puenteado en modo mono paralelo se convierte en una auténtica bestia pero no quiero hablar más de esta hora y cuando hablamos de la 275 simplemente como amplificador estéreo es un diseño clásico atemporal diría yo que de 88 push pull a b tiene empujar tiene un poco no solamente son 75 vatios les queda picos de 130 vatios ya sabéis que en el caso de los transformadores de salida en los componentes a válvulas limitan tanto el amperaje así como también la facultad de doblar la potencia en este caso pues no es posible pero aún así si hablamos de potencia continua potencia dinámica pues llega a picos de 130 vatios es una etapa muy potente es muy solvente carecerá de la eufonía que tienen otras como las que he mencionado pero en cambio tiene una solvencia contrastada tiene regaños tiene narices tiene potencia tiene testosterona y también tiene un poco de progesterona que le hace muy agradable y precisamente en este apartado de la agradabilidad es donde a lo mejor no está acá tanto como otros componentes a válvulas pero tiene su chispilla tiene su dulzura que la hace tan atractiva y no sólo eso sino que tiene algo y fíjate que dije que no iba a hablar de la 275 tiene algo que para mí la hace un mundo y aparte de lo que se refiere a componentes a válvulas es una tumba en el buen sentido de la palabra y me pasó cuando la instalé por vez primera tenía entonces unas 805 de google sand wilkins que pensé que no estaba encendida pegué la oreja a un altavoz para ver si estaba encendida ya sabes todo lo hace por casa que audófilo no se ha visto en una de esas agachar la oreja en arcar la ceja y decir si está encendida y así agaché la oreja en el que la ceja y dije no está pagada me acerqué a la 275 la 275 estaba encendida pensé no está conectada se habrá apagado el premio el primero estaba encendido le díamos y que de repente salíamos y no podía creer me lo digo pero si no sopla ni zumba pague la pared volví otra vez a poner el ojímetro la orejí metra la cejí metra y efectivamente ahí sí que notas dice así sí que está encendida ahora sí que lo escucho pero claro con atención no en ese ejercicio momentáneo conoce así de pegar la oreja para sino ya con atención desde a ver si sopla no sopla y de tujo que es un componente a válvulas jamás he visto un componente a válvulas tan silenciosos una tumba y para eso para eso la macintosh marca un antes y un después en lo que se refiere a mi apreciación porque es algo que yo hago de forma insistente y con mucha manía cuando pruebo cualquier componente a válvulas lo que hago es oreja oreja al twitter invariablemente algunos en mayor medida otros en menor medida si sea y zumba lo he notado mucho y ya sé que esto duele a algunos y lo siento lo hago con cariño simplemente es por lo que yo percibí con aquella unidad concreta con mi sistema concreto percibí que le ven 600 x zumba he percibido que las yaris zumba mis yaris j a 30 mk 12 bloques monofónicos de plata o plomo clase apura lo mejor del mejor de yaris un compendio entre potencia diseño fumaban y mucho y javis por lo general zumba suena muy bien son componentes que están fuera de duda en cuanto a la contrasta la calidad pero zumba menos zumba por ejemplo los los kaijin los que allí no suman tanto para que nos vamos a engañar el l at 34 que tengo yo es bastante silencioso el 55 también es bastante silencioso no me pasó igual como por ejemplo el 845 de kaijin que zumba o pero la vaquintos 275 y ya no se trata de cuestión de una unidad sino de las tres unidades es silenciosa como una tumba digo tres porque ya sabéis la primera que fuera de la que con dolor me deshice y de las otras dos nuevas que han vuelto son todas absolutamente silenciosas pero cerramos el capítulo sabéis también ya cambiamos ahora de registro otro componente del que me arrepiento enormemente haberme deshecho adam audio s3v fijaos fijaos que mezcló lanzar tan pronto está hablando de una leyenda de un mito que podría ser claramente de sangre azul pitufa esto nos recuerda al vídeo de matrix señores verme el vídeo de los años de matrix podría ser un componente totalmente azulado aunque realmente es verde por aquello de que maquintos suele utilizar el color verde aunque también utiliza el azul para los metros pero bueno dejando su lado pasamos ahora a lo contrario pasamos a un componente totalmente pero ahora de repente me vuelvo rojillo rojillo en el sentido diófilo qué pena haber vendido las adam audio s3v ocurre que somos así y padecemos esta enfermedad somos de trasero inquieto todos tenemos un trasero que son como las opiniones ya lo sabéis lo dijo harry carahan pero además en nuestro caso son solamente inquietos padecen algún tipo de trastorno el trasero del audiófilo tiene un gran trastorno por una parte es muy dado a sentarse en el punto g de su sillón a escuchar la música pero por otra parte ya sabéis eso de no estoy quieto y estás escuchando y estás pensando y que bien suena esto me jubilo con estos pero de repente salta una vocación tu cabeza que dice que te vas a jubilar tu lugar que te vas a jubilar tú estás pensando en lo siguiente siempre estás pensando en lo siguiente in the next one eso es así hagan audio s3v madre mía qué pedazo de cajas porque las venimos no lo sé pues no lo sé fue un punto en que de repente pensé que había tocado techo lo que se refería a audio pero estaba convencidísimo de que el audio doméstico no podría sonar mejor hasta que de repente escucho una jbl 3900 y aquello fue el punto que marcó el antes y el después y es un poco lo que decía al principio no podemos permitirnos todo tenemos que andar haciendo trueque evidentemente tenemos nuestras limitaciones así que muchas veces es un sacrificio en términos económicos es hacer cash para que entre otro componente con la expectativa de que va a ser mejor escuché las 3900 y de verdad me dejaron prendado las 3900 tienen dos buffers de 10 pulgadas con lo cual tienen la pegada a la consistencia que se espera que tengan las hablan audio tenían un 9 pulgadas pero con un amplificador en clase de que creo que era de 1000 vatios que aquello hacía y con un recinto bastante generoso las s3v vaya tela que grave que tienen y evidentemente bueno pues las 3900 no se dejaba nada por el camino con dos buffers de 10 pulgadas aunque fuese un altavoz pasivo y mi idea era si la 3900 ha sido tan buena la 4700 tiene que ser una absoluta fuera de serie y así fue en efecto yo creo que la 4700 creo que va mejor que la s3v de hagan audio claro que evidentemente no pueden comprarse qué ocurre pues que para hacer esa operación pues evidentemente tuvieron que salir las s3v de casa y luego ha habido otras muchas cosas y luego efectivamente tengo aquí las madrid la podéis ver aquí tengo las famosísimas archiconocidas las words de linton predator y digo proyecto porque ya sabéis que están siendo objeto de experimentos sexuales en una nave espacial que van a mejorar estamos haciendo tu nievo en las linton a ver que se saca de ello y claro efectivamente pues uno tiene bastantes altavoces ya para probar una cosa ha probado cosas de jbl la selección las 82 las 43 49 y de repente uno dice son conceptos similares a probé las espéndoles 100 las clases 100 también comparten nomenclatura denominación con las jbl clases 100 y de repente y de repente te viene a la mente y por qué te deshiciste de las adan audio s3v que son tan buenas sino más que por ejemplo unas jbl 43 39 o un es esplendor clases 100 duela quien duela lo siento es verdad es así es un componente feo es pro aunque tiene una belleza imposible cuidado no diría que es fea es de belleza difícil e imposible como la de la valentía corren malos tiempos ahora cotiza a la baja la valentía pues le pasa un poco a la adan audio s3v o quien dice la s3v dice la 5 ojo cuidado lo que pasa que la 5 no tiene un parangón en precio de la 3 a la 5 de repente duplicamos el precio y eso lo hace poco atractiva porque la 5 tiene que ser un altavoz brutal con su buffer de 12 pulgadas la s3v en cambio monta twitter de cinta sumamente revelador transparente dinámico fulgurante junto con un domo de 4 pulgadas y luego un cono de hexa con que tiene una fibra una estructura lo que es en la membrana una estructura de panal de abeja de 9 pulgadas con una amplificación que creo que en total ahora estoy hablando de memoria cual me equivoco sumaba 1500 vatios pero puede que fuesen incluso más con amplificación interna clase a b para el twitter y para el altavoz de medios y con clases de para el buffer un altavoz que tenía un sistema de configuración de s&p es un altavoz versátil es un altavoz contundente es un altavoz que lo tiene todo es buenísimo el s3v claro ya sé que también en esto a lo mejor tengo una visión ahora sí un poco rojilla cuando digo bueno es que tenemos un altavoz de adan audio que el par son 4.500 euros redondeando que ciertamente hace que muchas cosas se sonrojen a su lado y siempre digo lo mismo lo vuelvo a poner otra vez de ejemplo por aquel entonces cuando yo tenía todavía en casa las hagan audio s3v además con unos berringer de 15 pulgadas en un sistema de cuatro vías no eran cuatro vías propiamente dicha pero bueno sería un 3.1 cuando tenía en aquel entonces las s3v anduve tonteando anduve con que te amo anduve flirteando en la barra de un bar no lo hice en tiendas de audio estoy escuchando bowers and wilkins de las series caras 20 mil y brazos de nada las 802 en la versión diamante 3 y también estuve escuchando el equivalente de focal ahora mismo no le pongo nombre se crean las obras pero no serán las otras dos o qué terminología tenía también de estas cifras dos lobitos tienen oloba y varios ceros detrás dos lobitos tienen la oloba y detrás tiene cuatro ceros hoy es nada total que me quedé indiferente y me quedé con la sensación de no autoconvencimiento sino de convicción plena de es que mis estrés sube suenan mejor así lo percibí así lo entendí también es verdad que escuché la focal y las bowers and wilkins en otras salas sin poder ecualizar yo tenía en casa las s3v ecualizadas pero ojo que las s3v sin ecualizar que grave más bonito larga vez no he escuchado ningún grave 9 pulgadas así es más me atrevería a decir que con esas 9 pulgadas he escuchado altavoces de 12 pulgadas que no manejan así de bien el grave sencillamente porque es un altavoz activo con las ventajas que tiene el ser activo pese a su menor superficie radiante del 9 pulgadas al ser un altavoz activo yo creo que tiene más capacidad de mover aire o por lo menos de sentarlo más rápidamente que por ejemplo un 12 pulgadas a lo mejor el 12 pulgadas obviamente es capaz de hacerle emociones que reproduzcan una onda que sí que sea de 31 ciclos allá donde no puede la s3v pero yo creo que sí que la s3v era capaz de llegar a 31 ciclos para dejarlo solado pues ahí ahí tengo todavía y sabéis que algo significa como como me pasó igual que me pasó con la 275 algo significa que tenga ese run run permanente con la s3v y es de esos que estás de repente en el punto g escuchando música de repente se te sube las s3v son algo muy serio muy a tener en cuenta me arrepiento enormemente hay más cosas lo que pasa que ya el vídeo se está haciendo un poco largo me gustaría hablar de una última que también ya sabéis que el audio maximum solution plata o plomo nada fuera no me arrepiento en absoluto me alegro un lector de sony un super audio cd de la serie ese y mira que son y hace cosas muy buenas me decía el otro día salvador rodera cuidado con las r de sonic por supuestísimo tienes toda la razón salvador si lo más grande que se ha hecho yo tuve el lector de sony ese y me duró poco y qué bien que me deshice de la verdad hay cosas que te alegra de haberte deshecho de ellas nagra por ejemplo pero hay dos componentes y ahora voy a cambiar de registro totalmente hemos hablado de amplificación altavoz y ahora voy a centrarme en fuentes analógicas me hace entrar en concreto las cápsulas fueron captoras he tenido también brazos como el graham phantom super laureado que también me gustó nada fuera y en cambio he tenido dos componentes que los los alargaban un momento dado ahora no por necesidad sino porque viene un momento de mi vida en que sencillamente me aparte del audio por circunstancias personales profesionales etcétera lo que nos pasa a todos ya sabéis quién nos ha visto una de esas que nos ha visto atracando un banco que de repente llega la policía quien nos ha visto una de esas para mí pasa igual entonces llega un punto de la vida en que dice esto tengo que vender los componentes porque no en este momento no los estoy disfrutando no los estoy usando corre en peligro de que llegue el niño le meta un dedo a la aguja en la rompa me rompa el cantilever así que fuera y efectivamente me deshice en aquel momento donde dos cápsulas fueron captoras de referencia cohetso onyx y luego la venón de ls1 la venón de ls1 y es verdad que luego en cuanto que tuve ocasión he vuelto a rehacer tanto con la cohetso onyx como con la venón de ls1 que grandes cápsulas es verdad que la primera no se deja comprar en absoluto en la última versión es una early la que las llaman abril y es decir las que hizo el propio su ganó san que era un auténtico san san truan en japonés y actualmente la tengo rota tengo que cambiarlo otra vez tengo que demandar la cámara haga una reconstrucción que eso es plato plomo y luego la venón de ls1 que también volvía a adquirir y ésta así que se deja comprar y una cápsula excelente es una cápsula singular es muy peculiar una salida muy baja a nivel de impedancia interna no está tan trabajada como por ejemplo una laira atlas o una air tight pc1 supreme pero sí que por ejemplo a nivel del tratamiento que se le ha dado a las bobinas que están hechas con núcleo de oro casi nada sí que es verdad que una cápsula que es muy peculiar y al final se traduce en una impronta sonará muy muy peculiar que es rápida es una cápsula analítica es un bisturí hay a quien no le gusta esto pero yo creo que para tener distintos alcances aproximaciones ese es una cápsula una fuera de serie de hecho si la echaba en falta al igual que la cual su por algo fue y por eso ha sido uno de los productos como la 275 que he vuelto a recuperar porque me arrepentí mucho de haber deshecho de ello y la s3v de avan audio bueno pues como esto me despido ya ahí está ahí está me gustaría que fuese una 5v sería casi como rescatar la s3v pero después de que hayan pasado los años de reencontrarte con esa amante que todavía hasta luego truanes dale al pulgar y Gracias por ver el video